Esta es la labor social que ha realizado la doctora María Luisa Piraquive en el Departamento del Valle del Cauca. En el año 2003, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno inició sus labores en el Departamento del Valle del Cauca con una gran jornada de apoyo en el corregimiento de Juanchito, perteneciente al municipio de Candelaria, lugar donde se beneficiaron a familias vulnerables del sector desde entonces. Gracias a la mano amiga de la doctora María Luisa Piraquive, sus voluntarios y los donantes que se han sumado a su noble causa, se ha logrado llegar a 34 municipios y veredas del departamento, beneficiando a miles de vallecaucanos. A través de las líneas estratégicas, ayúdanos a ayudar, ayúdanos a educar y familias productivas, promoviendo una cultura de valores y sembrando esperanza en las poblaciones más vulnerables. En ese mismo sentido, la Fundación ha capacitado de forma presencial alrededor de 2.000 personas desde el año 2011 en los programas Despertar Humano, Despertar Emprendedor y Despertar Productivo de la línea estratégica Familias Productivas. Gracias a usted, doctora María Luisa, porque me ha dado la oportunidad de saber que sí puedo, que soy capaz. Tengo la oportunidad de emprender con un proyecto que es haciendo forros para los colchones, sábanas ajustables, cojines. Dentro de esta línea estratégica, en Cali, durante los años 2015 y 2016, se llevó a cabo con éxito el Programa de Empleabilidad para Personas con Discapacidad Sin Límites, en convenio con la Alcaldía de Santiago de Cali, aplicando la metodología de la doctora María Luisa Piraquive, descubrir la capacidad, una oportunidad, dando como resultado que 4.148 personas fueron sensibilizadas y 694 adquirieron habilidades sociolaborales, ocupacionales, de emprendimiento y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. De ellas, 200 ingresaron al mundo laboral porque encontraron en Sin Límites una oportunidad para cambiar el rumbo de sus vidas. Llevo 15 años en Silla de Royale y de corazón creo que ninguna persona se había interesado tanto en el bienestar de nosotros para capacitarme en la vida de empleabilidad, de emprendimiento. Aprendí que no solamente vivir aquí, en la parte de empleabilidad, sino en la vida familiar, en la sociedad. De corazón, muchísimas gracias, doctora, que yo la bendiga a usted, a su familia, a todos los que nos van a hacer eso bien. Felicitaciones les doy a todos ustedes porque son personas que sienten que una discapacidad no quita una dignidad y que ustedes son capaces de realizar cualquier labor de acuerdo a su capacidad de la que usted fue entrenada. Los felicito. También le doy muchas gracias a la alcaldía de Cali y a sus representantes. En medio de la pandemia, creó la plataforma Campus Virtual, en la que se han ofrecido 587 cursos gratuitos en 38 países. Durante este periodo, se han realizado cuatro clausuras, graduando a 13,942 estudiantes alrededor del mundo, de los cuales 1,372 son vallecaucanos y residentes de este departamento. Para este año, se han inscrito 3,114 personas de esta misma población. Nosotros estamos llenos de entusiasmo para hacer este trabajo tan bonito, que es enseñarle a la gente, enseñarle para que se defiendan, a darles herramientas para que ellos se defiendan en la vida y la gente pueda tener sus necesidades suplidas, que no tengan esas carencias. En el año 2020, se implementó el curso Mi Negocio en Internet, como una estrategia para visibilizar y ayudar a comercializar productos y servicios de los emprendedores, contribuyendo así al desarrollo económico de las familias, comunidades y regiones. Esta preparación del emprendimiento ha sido gratuito, ha sido grandioso, ha sido algo que se puede decir fenomenal, porque realmente nos hemos dado cuenta de que nosotros como emprendedores somos unos grandes empresarios. Adicionalmente, con los programas de la línea estratégica Ayúdanos a Ayudar, se han realizado más de mil jornadas, un día para el niño, día para la persona mayor, un útil, un proyecto de vida y la entrega de ayudas a familias vulnerables. Cabe resaltar que desde el 2017 hasta la fecha, la Fundación ha brindado oportunamente ayuda humanitaria durante las fuertes olas invernales sufridas en el Valle del Cauca, en los corregimientos de Salónica en Río Frío y de Juanchito en Candelaria, y los municipios de Florida, Cartago y Sevilla, con alimentos no perecederos y de primera necesidad, como muebles, enseres y kits de aseo, entre otros. Le mandamos muchísimos agradecimientos por esta labor tan bonita que están realizando. Yo le doy gracias a la doctora María Luisa por esta ayuda que me envió. Estoy muy agradecida porque han estado muy pendientes de mí. Durante estas jornadas de entrega de ayuda, los voluntarios de la Fundación desarrollaron talleres lúdico-pedagógicos con el fin de llevar a cada corazón valores y esperanza para seguir adelante y sobreponerse a la adversidad. De igual forma, se han realizado nueve brigadas de salud en los municipios de Santiago de Cali, Palmira y Buenaventura, brindando atenciones médicas especializadas con entrega de medicamentos, gafas preformuladas, protes y dentales, entre otras donaciones. Lo primero a mí que me sacaron todo lo que fue de la ansia, de los dientes que tenía malos y ahora pues ya me dieron una prueba, me dieron ánimos y me entró más alegría todavía. Hay que agradecerle a ella y mandarle muchos agradecimientos donde ella se encuentre. Estamos muy agradecidos con todo lo que está haciendo, con la humanidad, con los niños, con todo. De esta forma, la labor social de la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, su equipo de voluntarios y donantes han beneficiado a más de 108 mil vallecaucanos, logrando sembrar en sus corazones la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y hacer posible la realización de sus sueños. Fundación María Luisa Piraquive 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 Fundación María Luisa Piraquive